Y la salud de Octavio Dottel y la de su familia, la de su querida esposa que lo acompaña y sus hijos. ¿Es verdad que sí? Y vamos a pedirle adiós porque los empresarios de la clavelina, clavelina, clavequina, clavequina, clavequina. Nada más hay que ponerle las rayitas a las heridas. Vamos a discutir con unas rayitas, coño. Que copien de Octavio y que los empresarios no sientan hambrientos. Que la gente necesita divertirse. Ahora, la voz de la región, como le llamamos yo a Henry, nos vamos a ir a los años 80. ¿Quién es de los años 80? Vamos a cantar tú y yo. Ustedes lo ven joven, pero Henry es un señor ya. El único cantante dominicano que ha comido burro, Henry. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué te pasa? ¿No vamos a quedar mentiritas aquí? No, nunca era mío. ¿A por qué yo consigo aquí? Yo no dije que tú dormiste con la burra, que te comiste la burra. Él tomó amores con una burra. Vámonos al 1986. Señores, con la palma, con la palma, la bebida con la palma. El que se siente orgulloso de ser su reino, con la palma. Está bien, no. ¡Hasta bien,esta bien! No puedo pasar, es el guardián de sus sueños, pero no quiero, no quiero morir. Y no puedo pasar todo aquello que ve, porque ella de un solo lo vuelve a quedar, como si cabal, como si cabal, a pie como aquí. Y no puedo pasar todo aquello que ve, porque ella de un solo lo vuelve a quedar. Y no puedo pasar, por favor, con su sonrisa. Y no puedo pasar todo aquello que ve, que ella de un solo lo vuelve a quedar. Y no puedo pasar todo aquello que ve, cuando se espiere, cada guerra, cada herida, cada cinco y más de seis, cada guerra, La primera no viva, y de enabora también Díselo ¡Díselo! 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 ¡Eh! 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 ¡Una pregunta! ¿Quiénes se sienten orgullosos ¡Díselo! ¡Ballineros! ¡Indigente, niña de agua! Te dibujo un paisaje y me lo hacen En un bosque de aquí Me lo van a sentir, la quiero morir Trate con un beso que no aprieta nada más Con tu vida serás que no puedo sofrer No quiero soltar, no quiero soltar No quiero morir No quiero soltar, no quiero soltar 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!